Mis saludaciones, confiadamente el poder de la palabra con ustedes, para que me escuchen, para que reflexionemos juntos, para que podamos seguir e interpretar lo que Dios nos deja como escrito, como legado en lo que es su santa palabra en la Biblia. Nos toca hoy del libro de Zacarías, en el capítulo 8, los versículos 16 y 17. Esto es lo que deben hacer. Díganse la verdad unos a otros, y cuando juzguen, pronuncien sentencias justas. No anden pensando cómo perjudicar a otro. No sean amigos de jurar en falso, porque estas son las cosas que aborrezco, dice Yavet. Mis amigos, qué importante profundizar en este texto de Zacarías. Porque Dios siempre nos ha pedido que seamos justos, sinceros, honorables con la verdad. Para decirlas unos a otros, no aprovecharnos de ninguna circunstancia, cargo, momento, título o ocasión. Para ver cómo perjudicamos a otro, tratar de crear un estigma de lo que no es. Esas son las cosas que aborrece Dios. Esas son las cosas que Yavet desestima. Cuando queremos perjudicar a otro, cuando queremos obviar la verdad, cuando nos abocamos a jurar en falso para que nos crean, todas esas cosas Dios las aborrece. Y si lo hace, ¿por qué entonces nosotros hacerlo? ¿Qué nos anima? ¿Por qué buscamos aborrecer? Ese tipo de acción y de decisión, de hablar, que nada, en nada nos favorece. Por eso, digámonos la verdad unos a otros y no andemos juzgando a los demás. Eso es lo mejor que podemos hacer. Feliz día.